...de 2000 viene Ittonguel por la parte interior de la cancha a tomar el primer puesto, ataca Romer Paz entre los dos, muy comprometido el caballo El Gran Sol está en la pelea, Luzbel está en el cuarto y Olda en el quinto lugar, va peleando allí el caballo Ittonguel por dentro, El Gran Sol a plantearle pelea desde muy temprano con Romer Paz, colocándose en el tercero Luzbel está en el cuarto a dos cuerpos de la punta, Olda está en el último lugar, van en 24, dos quintos, los primeros 400 metros con el caballo Ittonguel dominando la carrera, ataca para el segundo lugar el caballo El Gran Sol y ahora Luzbel por la parte interior también a la pelea con Romer Paz, el primero al cuarto, hay solamente cuerpo y medio, entre tanto Olda está a ocho en el tercer lugar, a la recta de enfrente Ittonguel domina con Richard Bracho, la copa Tafino de 2000, sigue peleando El Gran Sol en el segundo lugar junto con Romer Paz y adentro Luzbel viene a la pelea, se quedó Olda en el último lugar, Ittonguel domina en 49, cuatro quintos, los 800 y Conguel adelante, Luzbel ataca junto con El Gran Sol para el segundo, no dejan escapar al caballo Ittonguel, entre tanto Romer Paz corre a tres cuerpos en el cuarto y a unos ocho anda Olda en el quinto lugar, El Gran Sol peleando con Ittonguel que sigue dominando la carrera, El Gran Sol por la parte exterior, los 1200 en 1'14, El Gran Sol, Ittonguel cabeza a cabeza, El Gran Sol por la parte exterior tiende a dominar, pero Ittonguel insiste en la pelea, los dos caballos cabeza a cabeza, Luzbel quedó en el tercero, en el cuarto pasó Olda, Romer Paz en el quinto, cuando Ittonguel sigue peleando con El Gran Sol, El Gran Sol tiende a pasar cuando entran en la recta final, El campeón, El Gran Sol toma la punta en plena recta, en 1'39, 1'1 para la milla, viene atropellando Luzbel por fuera, y Elda la sorpresa, pero El Gran Sol está dominando, Olda por la parte exterior y vuelve y Conguel, Olda contra El Gran Sol, vuelve y Conguel por el centro, Olda, El Gran Sol domina, Olda por la parte exterior, El Gran Sol adelante, Olda por fuera, El Gran Sol por dentro, Olda sobre la raya, emparejó, pasó y ganó la carrera, Olda, Olda, segundo El Gran Sol, tercero el Conguel, cuarenta,